A continuación, uno de los mejores talentos cómicos que han pasado a otras fronteras y han hecho reír, reír y gozar. Esa noche no podía faltar acá en Ciudad Arce. Quiero que con un fuerte aplauso me reciban a los Gatos del Norte. Bienvenidos al mejor show cómico musical de Centroamérica. Prepárate para una descarga de alegría, locura y diversión. Advertencia, este show no apto para personas aburridas. Comenzamos. Quiero saludar a todos los hijos de Chilipuca que lo han venido a ver. Ahí están todos sus hijos y le han venido a pedir para los estrenos. ¡Ay, Dios mío, Dios trabajo de otros! Como usted dijo en las redes sociales que andaba malo de la diarrea, que por eso no iba a venir al show, le trajimos a la ambulancia, mire, cualquier cosa. Ahí tengo que irme parado, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ay, pero qué lindo! ¿Será que yo la meto otro año más, papá? ¡Pues regona! Yo el año pasado no venimos, ¿a qué no venimos el año pasado? ¡No venimos, papá! ¡No venimos, papá! No nos quisieron traer el año pasado. Pero hoy estamos acá, doblemente hermosos. ¡Ricotes sabrosos! Me dijeron, ahí van a ver, me dijeron, que allá en Ciudad Arce, me dijeron, solo mujeres bonitas van a llegar, me dijeron. ¡Cabá! ¿Y qué pasó? Que no nos anden tanto paja. ¿Por qué, papá? Solo mujeres hermosas han venido. Mujeres atalantosas. Preciosas. Pugosas. Guapachosas. Colosas. Chambrosas. ¡Ciojosas! Esa moto. ¡Ay, no es favorable esto, papá! Hoy vamos a estar rifando esa moto que tenemos ahí por el canopy. Esa es la moto que se va a ir ahora. Se va a ir con todo el modelo. ¿Ahí está? Con todo el modelo. Saludos a todos los bolos. ¡Grito fuerte los bolos! ¡Grito fuerte las mujeres! ¡Ah, me compadre! También no se ha acartado ahora. Mujeres. ¿Qué pasa? Somos el sexo fuerte. ¿Qué se siente? Ya no tienes cosa pa' vender pupusa. Porque el hotel le hizo mal. Y le fue salto un tamal. Buenas acción. ¿Le gusta o no? No, 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 no me gusta. A mí sí me gusta la tusa. Tusa. Así se llama la tusa. Llame el nombre la tusa. Sí, a mí. ¿Pero qué no le puso papita frita mejor o elote loco o el agua? Así se llama la tusa. ¿Y te gusta tusa? Tusa. Tu saquita. ¡Sí, no, no! También a mí me gusta tusa. Tusa. Tusa y chicha. ¿Qué quiere, DJ? Le voy a pedir, por favor, no me andes poniendo esa babosa. Diga, por favor. Ya se fijó la pantalla esa que está aquí detrás de nosotros. ¡Wow! Así es la que le he comprado yo a mis hijos para que vean ahora la exploradora. Más o menos. Así es la que tiene un hijo en el cuarto para poder ponerse hecho cuatro. Algo así. Como encima de... ¡Sí! Te gusta que yo no soy pobre. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Eh, papá! ¡Eh, papá! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Eso era antes que los hombres mandaban hoy con esa moda que andan haciendo los mentados los trotric, los trotric, los trotric. Más malo se llaman que citric. Los trotric. Pues sí, lo que ponen... ¡Ah, una luz así! Ponen y comienzan a hacer... ¡Ah, usted está! ¡Toma que ya no se muestran! ¡Ah, el TikTok! ¡Ah, mira los chulos que estaba viendo usted! ¿A usted le gusta el TikTok? Me gusta más el petró, es más rico. ¡A lo menos la ves que ya es rica, va! Por ahí vi una de petró y eso. ¡Oh, oh, oh! Como una ganada. ¡Ah, sí, ahí está! ¡Chamatito o chamaco! ¡Ja, ja! ¿Estaba loco o bueno? Espérame que ahorita, ahorita... ¿Te has visto como cuando los bebés miran la pacha? ¡Ah, no le dejé! Ya vas a ver ahorita. ¡Ah, el abra! Los voy a castigar. ¡Ah, la pachita! Mira, como hace agua la boca. ¡Ah, no le dejé sufrir, haciéndole sufrir. Cuárdame, la jiquima. ¡Ah, caray! No es que estemos haciendo sufrir, lo que pasa es que los caballeros, ellos no son bolos. ¿A que no, hijo? ¡Chichipatia son! ¡Vamos a hacer las cosas! ¡¿Qué cosas?! ¡Vámonos a hacer un TikTok! ¡Levántame la mano a los bichos que pueden bailar TikTok! ¡Ah, ah, ah! ¡Esto es todo! ¡Pueden! ¡Yo también, pelo! ¡Levántame la mano a los bichos que se aprendieron las tablas en línea! ¡Las tablas de multiplicar en línea! ¡Para que innova, bichitos! ¡Y levántame la mano a los niños que tienen diamantitos de Free Fire! ¡Ahí sí va, amigo! ¡Para que innova, a los bichos que tienen diamantitos de Free Fire! ¡Voy, vamos a regalar un pastel de sorbete para que venga a bailar TikTok, pero más adelante! ¡Más adelante! Saludos a su hermano, que uno de camisa gris ahí, mire, ven. ¡Hermano! ¡Chilipuca y fijó el mono! ¡Pero enséñenle a estos bichos cómo se hacen los TikToks! ¡TikToks se la quieren! ¡Venga! ¿Qué es eso? ¡Así son los TikToks, papá don! ¡No, hombre! ¡Quién sí puede bailar TikTok es este dicho, hombre! ¡Ah, papá! ¡Este sí puede tener de aquí! ¿Este no le pido? ¡De su casa! ¡Papá, hombre! ¡Este viene de Brasil! ¿De Brasil? ¡De Brasil! ¿Yo vení de Brasil? ¡Tutú, ven! Yo vení de Dios de Cane y de las Amazonas. ¡Oh, yo! ¿Viene de Dios de las Cane y de las Amazonas, ni? ¡Ya ven! ¡No, de Dios de Dios de las Amazonas! ¡De la favela de Brasil! ¡Ah, ya ven! ¡De su abuela por Brasil! ¡No, de la favela de Brasil! ¡La favela de Brasil! ¡Tutú, ven! ¡Aquí en Brasil eres de Baila Zamba! ¡Ah, ya ven! ¡Ya ven que él baila Zamba! ¡Y yo! ¡Parece Zamba! ¡Y usted! ¡Hágalo Zumba! ¡A ver, no! ¡Bailo Zumba! ¡Zumba! ¡Le voy a demostrar que este simpote puede bailar Zamba! ¡Zumba! ¡Lo voy a presentar! ¡Lo voy a presentar! ¡Señoras y señores! ¡Niños y niñas! ¡Aquí está! ¡En vivo desde Brasil! ¡Dora la Exploradora! ¡Dora! ¡Dora, Dora la Perdiadora! ¡Pura playa de Zamba! ¡Ahora voy a presentar al otro! ¡Este viene de más lejos! ¡La vieja, compadre! ¡Como hizo! ¿Para qué? ¡Para sacarlo de nacimiento! ¿Para qué? ¡Este no es uno de los reyes magos este! ¡Hombre! ¡Este se llama! ¿Cómo se llama usted? ¿Y de dónde viene? Yo vengo de Dubái Yo vengo de... Yo me llamo Jalibaba Jalamraya ¿Cómo que no entendí? ¿Cómo dijo? ¡Avuela! ¿Cómo dijo? Que yo vengo de Dubái Y me llamo Jalibaba Jalamraya ¡No te viene de Dubái! ¡Este tiene pisto! ¡Tiene pisto! ¡Este árabe tiene feria! ¡Tiene pisto! ¡Y si tiene pisto! ¿Para qué no compra calcetines? Así es el plan de bruto O sea que es un poquito árabe Un poquito árabe Mi padre en este momento No baila así ¡A su señal! ¿A su señal? ¡A su señal! ¡Chuco! ¡Ay, toda la lengua me metió! Más que leía de poras a boya curtida A la gente ¿Qué es eso? Y vos también por... ¿Qué es eso? 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 ¿Cómo es que me llamas? ¿Qué es eso? ¿Se llama el mononoco? El PJ póngame el mononoco ¡Pononoco! ¡Pononoco! ¡Papárenme! ¡Usted se vende el aparadito! ¡Puif! 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 ¡Papárenme! Abuela, yo pedí que a vos deberían atraerme ¡Papárenme! 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 Papárenme! Ahora sí! Vamos a cantar todo Pero que no digan No digan Una mala palabra ¡Papárenme! 1, 2, 3 Para abajo, para abajo, para abajo, para abajo ¿Para dónde vas? Cuando le digo para abajo que tiene que ser así, tu fruto Ah, voy a tu chumbito DJ, póngame rico, por favor Se puede para usted Rico, no vaya rico, así